Y detrás de mí señores, estamos viendo gente de zona, lleno completo aquí en la discoteca de Starlight. Esto está genial y así comienza el verano y seguimos aquí nosotros. Show Business Extra España, gente de zona. Y si me vas, yo también te voy, y si me vas, yo también te voy. Y te amo, bailamos, 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 bailamos. Y conmigo te doy el corazón, y conmigo te doy el otro pie. Conmigo te doy el corazón, y conmigo te doy el otro pie. Bueno señores, estamos aquí a minutos de que gente de zona salga al escenario en Starlight Marbella 2016. Chicos, bienvenidos a Show Business, gracias por este tiempito. Alexander, Randy, Randy, Alexander, ya yo no sé quién es quién. Bueno, yo soy Alexander y nada, me da mucha alegría estar acá, les mando un beso. Y nada, súper contento aquí, listo para empezar nuestro show. Bueno, yo soy Randy, y bueno, súper contento de estar en este festival tan importante. Y ya a minutos de empezar, ya estamos aquí cableándonos ya para empezar el show. Bueno chicos, están revolucionando el mundo con el cubatón. Con este reggaetón cubano tan rico, después de ese gran éxito que tuvieron en el 2014 con Bailando. Y ahora la gozadera está dando la vuelta al mundo. Cuéntame, ¿qué se siente esta explosión de repente? Bueno, súper contento, para nosotros es un honor. Pienso que no todos los artistas tienen la posibilidad de, en dos años, tener la oportunidad de tener varias canciones con número uno en México a nivel mundial. En el caso de Bailando, La Gozadera, Traidora, en este caso ahora que acabamos de realizar una colaboración con los de Río, con la Macarena. La Gozadera, que significa llevar esa bandera ahí por todo el mundo. Cuba es lo más grande que tenemos nosotros, es la sangre que nos corre por las renas. Y creo que poner el nombre de Cuba en acto a nivel mundial, siendo de esta generación, grupo urbano, es lo más grande. Y creo que va a ser un legado para la historia. ¿Creen que La Gozadera se ha convertido en el himno de los latinos ahora? Pienso que es el himno de los latinos, aunque Randy no es cubano, Randy es dominicano. ¡Qué malo! No, no, no. No, no, no. Este es La Gozadera. Bueno, yo leí que eran cubanos y a mí me encanta Cuba. No, no. La verdad que La Gozadera ha sido una gran canción y pienso que es la canción que nos identifica para todas las fiestas. Y pienso que es el gran himno de los latinos. Y pienso que es una canción que dura muchos años. Bueno, me canta con un pedacito antes de ir de La Gozadera. Hacemos un bailecito aquí. Pero es la caca con la cabeza. Con la cabeza, vale. Venga. Y se como la gozadera. Miami me lo compimos. Y ahora va a haber dicho. Pero, pégate, pégate. ¡Venezuela! ¡Chavo! Pero, pégate, pégate. Y miren a quién me encontré en este gran concierto de gente de zona. ¡Hola, bebé! ¡Bienvenido a Show Business! ¡Hola, bebé! ¡Gracias! Vine a Marbella, que es una ciudad guau. Me súper encanta. Llena de buena vibra. Y con gente súper guapa como tú. Súper bella. Y tú veniste genial para bailar La Gozadera. Para bailar La Gozadera estoy súper ready. ¿Qué consejito nos das esta noche, Ale? El súper consejito es que hay que bailar non stop a full porque la vida en un segundito se va. Entonces, ¿para qué estar parado así cuando puedes estar bailando, dancing all night long? Bueno, un mensaje para todos esos fans que te siguen día a día, Ale. Les envío súper kisses y súper love a toda la gente latina que es la mejor del mundo. ¡Muack, bebé! ¡Muack, bebitos! ¡Muack, bebitos! ¡Muack, bebitos! ¡Muack, bebitos!